Elecciones en Santa Cruz. Este 13 de agosto hay elecciones en Santa Cruz. ¿Qué se vota? La comunidad santacruceña renovará los cargos provinciales. También se llevarán a cabo las PASO nacionales. En la provincia se elegirá el próximo gobernador o gobernadora, diputados y diputadas provinciales, por distrito y por municipio. Además, al representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura, en las PASO nacionales, se definen los candidatos de cada frente político para las listas de las elecciones generales. Acordate, votar es tu derecho.